¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a ver en el día de hoy un draft que me hice el otro día y que estuvo bastante bien, bastante divertido, y creo que merece la pena. Lo grabé, no lo estuve comentando ni nada, pero lo vais a ver ahora conmigo. Y empezamos bastante fuerte porque nos sale de primer sobre, primer pick, un Toll Simir, la luz de medianoche, que es una que otra es excelente para comenzar un draft. Hombre, la combinación verde-blanca quizás no sea de las mejores, pero te voy a salir un buen mazo agresivo con él, así que dije, venga, pues adelante, lógicamente. First pick, ese Toll Simir, sin ningún tipo de duda. Luego, con el resto de cartas, había cartas buenas, como podéis ver ahí. Tengo puesto el tracker, untapet.gg, que como podéis ver me da las notas, las valoraciones de las cartas para saber mejor cómo draftear. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Pero no había ninguna duda, básicamente. Toll Simir es un 3-2 vínculo vital y un 5-5 por solo 5 de manas, un 2 por 1 absolutamente espectacular, y te garantiza muy buenas partidas e incluso victorias cuando toca mesa. Os voy a avisar, yo generalmente estos drafts que hago cuando la colección sale, no los hago pensando en ganar los drafts ni cosas de ese estilo, sino que en la mayoría de las ocasiones pienso en vale, ¿cuál es la rara? La pico. ¿Cuál es la rara? La pico. Si salen raras, las pico. Y, perdóname, con esta nueva colección resulta, ya lo sabéis, que han cambiado la forma de los sobres. Ahora los sobres ya no tienen una rara como toda la vida, sino que los sobres, debido a que los han querido adaptar al cambio que han hecho en Magic Real, en Magic Físico, ahora pueden contener varias raras, incluso dos o tres raras en un mismo sobre. ¿Qué supone eso? Supone que estás en el pick 6 o pick 7 o pick 8 de un draft, de un sobre, y te viene una rara, una rara buena a veces incluso, ¿no? Sobre todo si son de dos colores o cosas por el estilo, ¿no? Que la gente, pues bueno, tiende a draftearlas menos porque son más difíciles. Ahí el segundo pick que hago es el analista de consecuencias, que no es nada buena la carta, la verdad, para formato de mitad, pero dije, bueno, yo qué sé, si me sale un mazo de moler y tiro cartas al cementerio, aquí ya sí te viene un buen removal, igual, inmovilización improvisada, una carta que sin duda entra en el mazo, y bueno, por eso la pico. Si has empezado con Tolsemir verde-blanco, tienes muchas papeletas de continuidad verde-blanco, aunque tampoco hay que obcecarse, ¿vale? A veces la liamos en un draft porque de primer pick nos será una carta buenísima, de un color concreto, e intentamos forzar ese color a toda costa y dejamos pasar montones de cartas buenas de otros colores, ¿no? Entonces hay que ser listo. Sin embargo, bueno, el segundo pick ha sido flojo, pero el tercer pick, el de la inmovilización, ha sido bastante bueno porque es un removal bastante contundente. Ahí elijo el por ahí porque es un pick un poco más mediocre, quizás la mejor carta sea deducir, ¿no?, que tengo justo encima, ¿no?, por la ventaja de cartas, el fantasma vigilante del mercado tampoco está mal del todo, y de hecho cambio a última hora, el por ahí es para rampearte y para llevar múltiples colores, más de dos colores, ¿no? Entonces al final decido, digo, bueno, vamos a coger una criatura que es un muy buen drop de coste 2 y que seguramente te va a dar un buen tempo, ¿no? O sea, decir, vas a estar metiendo presión desde el principio en la partida, ¿no? Bien, aquí en este sobre, quizás así a primera vista, si te vas a verde, verde-blanco, etcétera, etcétera, tienes varios picks buenos, ¿no? Un asesino entre nosotros es una carta interesante para mazo de tokens, el guardia nocturno es bueno, la supervisora me gusta bastante, es una carta que por 5 de mana acaba siendo un 6-6, un 7-7, un 8-8, pero al final no sé por qué elijo un asesino entre nosotros, sí, ya sé por qué, porque como Tolshimir ya pone el token y la tema, bueno, no sé si se la elijo al final, pero me gusta bastante la carta, un asesino entre nosotros es un 3x1 y un 4-4 toque mortal, de hecho, cuando ataques con ellas o con ella, de modo que es una carta que me gusta bastante y que, bueno, es infrecuente, luego seguramente no vaya a saber muchas más de ellas, ¿no? El caso de las pruebas robadas que está justo al lado es bastante bueno, pero requiere detectives, si no me equivoco, ¿no? Creo que es esa, no me ha dado tiempo a leerla y digo, va, pues la voy a dejar pasar por alto. Aquí el tracker, untapet.gg, la nota de debajo, la que está en rojito que pone 42, lo que te da es, en función de las cartas que ya llevas picadas en tu mazo, cuál sería la mejor opción, ¿no? El mordisco justiciero es bueno para esta opción, aquí lo valoran muy poco, pero quizás también porque la colección acaba de salir y algunas valoraciones todavía no las tiene demasiado claras. Yo creo que aquí el mordisco es otro removal más, aunque, bueno, el centauro te iba a hacer un trabajo más o menos similar en cualquier caso, o sea, es decir, no se parecen en nada, ¿vale? Uno es una criatura y el otro son anticriaturas, pero, como digo, en cuanto a calidad en el mazo, ya teníamos un removal blanco, como es la inmovilización improvisada, y seguramente yendo a verde blanco encuentre bastantes anticriaturas, ¿no? Bueno, el primer sobre, como veis, ha empezado muy bien con el Tolsimir y luego ya empiezo a, yo qué sé, he dejado pasar algunas cartas buenas, ahí pillo la verde azul por si me voy a azul, ¿veis? Ahí ya estoy pensando en la opción de, bueno, y si al final no juego blanco o si al final, por eso vamos a picar esa carta verde azul, ese 2x2, que es bastante bueno, el verde azul me gusta mucho, si ya os lo comenté, y es la carta seleccionar. Como os digo, insisto, en estos drafts a veces no juego para ganar, sino juego para hacerme la colección, ¿vale? Para hacerme con todas las cartas de la colección, y ahora es súper fácil con esta colección, como digo, en el cambio este que han hecho, como en los sobres reales los han cambiado y han juntado los sobres de draft y de juego en un nuevo tipo de sobre que contiene más raras de lo habitual, también lo han querido trasladar a Magic Arena. Lo que pasa es que en Magic Arena no nos han dado información, por cierto, el muro es bastante bueno, no nos han dado demasiada información de cómo son los sobres ahora, o sea, nos lo han dicho, pero no nos han dado detalles exactos, lo tengo por aquí, aquí lo tengo, nos han publicado este artículo, es que lo tengo aquí porque a lo mejor hago un vídeo sobre esto, pero no dan información, dicen sí, ahora puede que salgan múltiples copias iguales de la misma carta, pero no dan explicaciones del contenido real de los sobres, si ahí he picado el muro, efectivamente, aquí ya un poco igual la que coja, en todo caso, el basta de mentiras es bastante bueno el contrachizo, por si al final voy azul-blanco o algo por el estilo, o metes un tercer color, ¿vale? Yendo a verde-blanco, meter de tercer color el azul no es mala opción, aquí si elijo el volador es básicamente para... ni lo cojo siquiera, no es muy buena carta, pero digo, bueno, a lo mejor para coste alto pues puede valer. La rastreadora de la Grifonauta es buena, y diréis, ah, pero si no hay nada que exiliar, sí, sí, sí que hay que exiliar, porque hay muchas cartas de recabar pruebas, y le impides recabar pruebas. Entonces, la carta roja no es muy buena, y además tampoco creo que vayamos a ir a rojo, elegimos... mira, de último pick nos viene un centauro, que es una carta que va bastante bien para cualquier mazo, es por 3-1-2-2, y luego, si muere, le das la vuelta, se muere y tal, vale. Audiencia contra Ostani es la rara, y digo, vale, tokens, fichas, esto pone fichas, robas cartas con fichas, tengo un asesino entre nosotros y pienso, vale, voy a hacerme una verde-blanca de tokens, de fichas. El muro, estoy ahí mirando a ver qué otros tipos de criatura tengo, o qué cartas pone en fichas, y pone ficha el centauro, pone ficha una asesino entre nosotros, y el tolsimir pone ficha, tendría ficha de lobo, tendría ficha de detective, que pone el centauro, ficha de trasgo, o sea, es decir, la audiencia contra Ostani, digo, uy, esto puede funcionar, esto puede empezar a funcionar, entonces digo, vaya, verás, me voy a hacer un mazo de fichas súper molón, yo no sé si el mazo será bueno, pero va a ser súper molón. De todas maneras, primer pick del sobre 2, la rara, no he mirado ninguna más realmente, porque he pensado, es que esto va a ser una locura. Ahora veréis qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Porque como digo, hay muchas raras en estos sobres, y a lo mejor hay sorpresa, de hecho este draft es una absoluta locura, no recuerdo en qué momento se vuelve una locura ya total, pero ya empiezas diciendo, guau, pedazo de sinergia, cómo mola, un asesino entre nosotros, audiencia contra Ostani, luego tienes el tolsimir que también pone token, siguiente sobre, bueno, pues hay una rara, una mítica, como podéis comprobar, incluso puede ocurrir que haya cartas duplicadas, me salió un sobre 2 raras iguales, o sea, cosas loquísimas. Y ahí pico la etrata, no era un laza, era una etrata, pico la mítica, digo, fuera, razones de colección, quiero coleccionarla todo, y eso es una mítica, la voy a picar por encima de todo lo demás, y diréis, ¿cómo juegas así? Pues así juego, así soy yo. Y luego veréis qué pasa al final, claro. Pues por eso os traigo el draft, por eso os traigo esta edad, porque es una absoluta locura, porque hago rare picks, random, digo, ah, venga, la mítica, que así voy completando la colección. Al final, el objetivo es tener el 4x de todas las cartas, sin haber metido dinero en el juego, ¿no? Y simplemente jugando draft, ¿no? Con los draft que tenía, tenía un montón de fichas de draft, las gemas que vas sacando, el oro que vas sacando, sigues pagando draft, llegas a mítico en limitado, y además te haces con 4 copias de toda la colección, es el plan perfecto. Raraza, buena, el ferox de rompehachas, no es una bestia buscada, pero para limitado sigue siendo un pepinazo por 4, un 4x4, prisa, toque mortal, rebatir, recabar 4 pruebas, es una muy buena criatura. Y, bueno, había cartas buenas en el sobre, verdes, blancas, como las habéis visto pasar muy rápido, pero había algunas cartas buenas y no he tenido mucha duda con el bicho agresivo, ¿no? De momento lo que tenemos es dos vertientes, ¿no? Una vertiente verde-blanca más agresiva, digamos, de mazo. Luego tengo el analista de consecuencias que tenemos aquí abajo a la izquierda, un poco pensando por si vamos a rampeo, ¿vale? De hecho, por ahí, que no piqué, también era un poco pensando en el rampeo o en moler cartas del mazo para luego recuperarlos, algo por el estilo, pero eso parece que está descartado. Y luego la novedad es la audiencia con Trostani para el tema de tokens, que yo no sé si será viable, ahora lo iremos viendo, ¿no? Aquí, obviamente, la mejor carta, y es una de las mejores cartas verdes de esta colección, es la jardinera nerviosa por el tema de ventaja de cartas. Por 2 es un 2-2, o por 3 es un 2-2, y por un solo mana verde se da la vuelta, teniendo en cuenta que hay muchísimas sinergias con la habilidad de disfrazarse, tanto cuando juegas criaturas con disfrazarse como cuando les das la vuelta. Evidentemente era el pick, y raraza, esto es increíble, pick 5, una de las mejores cartas de la colección en limitado. La novata observadora es absolutamente bestial, una raraza, mejor incluso que el ferox. Diréis, pero si solo es un 2-2 por 2. Sí, pero tiene vigilancia. Siempre que entre una criatura con más fuerza o más resistencia, gana un contador más 1-1 e investigas, o sea, ya te ha hecho el 2-1, ahí es una burra de esta carta. Porque pensad que llevas, es un mazo verde, 3-3, 4-4, 3-2, 2-3, es 0-3, es incluso lo llevaremos seguramente. Esa criatura es buenísima y es otra raraza que pico. Aquí tengo varias opciones, el muro, un segundo muro quizás no hace falta, otra pájaro de esos tampoco hace falta, pero la pantera arbustiva es muy buen pick. Si te faltan tierras, la ciclas y buscas la tierra básica que quieras, de cualquier color, verde, blanco o si al final es plaseas azul, y luego al final de la partida es un pedazo de 6-5 arrolla. Y me sale una segunda copia de audiencia con Tristan y digo, tengo que picarla, además es rara, o sea, estoy haciendo un rare draft, los rare draft se resuelven picando raras. Me va genial para el mazo de tokens y si al final hacemos mazo de tokens, bueno, que ya parece que vamos muy a tokens. Vale, el bicho verde blanco, el centinela de Sumala es buenísimo y funciona muy bien con cartas que se dan la vuelta, con criaturas que se dan la vuelta, poniendo esos contadores más uno, más uno. Es otra de las vertientes del mazo verde blanco que es muy, muy, muy buena y no puedes dejarlo pasar. La inspectora de Bitugazi piensa que nunca vas a recabar, o sea, si tú quieres jugar de segundo turno, nunca vas a recabar las 6 pruebas y es un poco mediocre. Yo las veces que la he visto o la he probado no tira mucho. El recolector de pruebas es bastante bueno, pero es que yo creo que el centinela de Sumala es todavía mejor que el recolector de pruebas. Están ahí, de hecho, fijaos, las valoraciones son, bueno, no, hay bastante diferencia, está bastante por encima del centinela, yo pensaba que iban a estar más igualadas. Y aquí ya fantasía, elige la que más te guste. La cortada perfecta es muy buena, es una carta de protección para tus criaturas y además más 2, más 2, sospechas, creo que es sospechar o es quitar el sospechar. Bueno, no estoy seguro, no me ha tiempo leerlo. Y ahí viene una segunda copia que no quiero. Viene un por ahí, a ver si pico el por ahí. Yo picaría ahora mismo el por ahí, ¿no? Lo habría picado por si acaso al final me voy a rampeo. Otro en la lista de estos, que los cienos esos nadie los pica al final. Algún día me encontraré un mazo con 10 o 12 de ellos. Y aquí viene otra mítica, no es mítica, es rara, otro lazab en este tercer sobre y lo pico sin mirar. O sea, no miro ni el resto de cartas. Y es que soy lo peor. Soy lo peor. Y diréis, bueno, tu mazo ahora mismo está regular porque como que quiere ir a todo y no va a nada. No va ni a las fichas, no va ni a superagresivo, no va a disfrazarse y darse la vuelta. No tienes de nada. Pero me encuentro un segundo tolsimir. Ya tenemos dos tolsimir en el mazo. Y digo, va, esto ya funciona. O sea, da igual que el mazo ahora mismo sea un tolsimir. Tengo un montón de raras muy buenas. Es que solo con las raras este mazo ya va a ganar un montón de partidas. Doble tolsimir. Buah, es una locura. Y digo, y además tengo la segunda temática del mazo del tema de las fichas, ¿no? Que seguro que voy a aprovechar un montón. Estaba mirando qué tipos de fichas tengo. Solo con esa tengo un montón, ¿no? En este sobre hay cartas muy buenas. Incluso podría pensar en esplasear el rojo para la herencia de arámpagos. La inspectora, como digo, no vas a recabar seis pruebas en el turno dos jamás. Y más adelante en la partida, pues ya no es tan buena. Y aquí en este sobre, pues no hay casi nada que me pueda gustar. Me gusta mucho la investigadora forense que hay arriba a la izquierda. La azulita está de aquí. Muy buena carta porque acelera el maná y además luego gira criaturas. El justiciero de Hazda está bien. Es una buena criatura. Es mejor para mazos de criaturas pequeñas, rápidas, agresivas, que para este mazo. Pero bueno, trabajaría, funcionaría. Sería un pick decente, un pick digno. Yo diría que es ahora mismo la mejor opción, seguramente. Eh, no, no me digas que picas eso. No, pica el gigante. Yo veo el gigante ahí como el pick adecuado también, sí. Y digo, no puede ser. Voy a ver de blanco y me viene un Trostani increíble. Trostani, este Trostani, ¿de qué pick es? ¿Pick 4? ¿Pick 5? ¿Pick 4? De pick 4 me llega una mítica impresionante para formato limitado. No me lo puedo creer. Ya tengo un mazazo. O sea, el mazo no tiene ni pies ni cabeza ahora mismo, pero solo por la calidad de las criaturas que lleva es que vas a ganar solo. O sea, digo, pues esto está hecho. Ahora veremos cómo ajustamos el tema fichas. Y digo, no puede ser. ¡Dos Trostani seguidos! O sea, tengo dos Tolsimir y dos los Trostani seguidos. Imaginaos mi cara en este momento cuando estaba haciendo este radio. No puede ser. ¿Cómo es posible que tenga este mazazo? Es que fijaos la cantidad de raras y de míticas buenas. Ya quito lo de las tierras del cementerio porque no lo vamos a poder aprovechar. Y de hecho me estoy preguntando bastante ya si merece la pena la temática de fichas. Es mejor bajar mis pinos, atacar y ganar y ya está, ¿no? La audiencia contra Stani puede ser muy buena carta, es difícil. Ahí las quito, ya quito. Digo, fuera tema fichas. Quizás un asesino entre nosotros se puede quedar porque es una carta que es buena por sí misma. Confidente infiltrada, una de las mejores comunes blancas de la colección. Es un 2x1. Y luego el dopaje que hace de más 2, más 0 y vigilancia a cualquier detective se aprovecha bastante. La dirigencia no es mala como truco para un ataque final y me gusta bastante la supervisora. La supervisora por 5 de mana es un 6, 6, 7, 7 muy habitualmente. Es una carta que es un buen pino. Al final la he elegido, ¿verdad? En este sobre que nos encontramos, Removal. Voy un poquito falto de Removal. Yo picaría el Removal antes que la criatura de coste 2. La criatura de coste 2 por razones de curva está bien, aunque tenemos ya bastantes cartas de coste 2, pero a lo mejor el Removal. Ahí sale además en rojito. El Susurrador de Setos es muy buena carta. A largo plazo te garantiza criaturas 5-5 todos los turnos atacando. Que te matan la tierra, da igual tengo 8 tierras, pues bueno, se muere una, ¿no? Como os digo, ahí la diligencia está bien como truco de combate. Bueno, más que truco es como para un ataque así más definitivo. Esta es la de los detectives y es bastante buena cuando llevas detectives en tu mazo. Si no llevas detectives, pues no es tan buena. Entonces creo que la pico al principio, la meto en el mazo y creo que en la segunda partida la acabo quitando. Mira, de momento la he echado al banquillo y es lo correcto porque no hay forma de jugarla. El pase a perros lo tendría que haber picado. Yo no sé por qué pico la cuerda en ese... Ahí me he equivocado. El pique era el pase a perros, ¿no? Que en un mazo con blanco, con doble blanco le das la vuelta. Me he equivocado en ese pique radicalmente. Además, con doble centina de sumala. El pique era el pase a perros. Le das la vuelta, con centina de sumala le pones contador más uno más uno, le pones dos perritos en uno y además para la temática de fichas. Ese picho no es malo del todo. El 4-2 que no puede ser bloqueado por criaturas con... sin nombre. Lo meto además en el mazo y a correr. Ya está. Ahí he cortado. Estoy haciendo algunos cortes para que el vídeo sea más corto y aún así es bastante largo. No se ha visto. No se ha visto, pero... Pero... pero he estado haciendo algunos ajustes en el mazo y al final meto el 4-2 ese que no puede ser bloqueado por criaturas sin nombre y que además tiene antimaleficio en tu turno. No es muy buena, pero tampoco es mala del todo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Saliendo el rival y con esta mano tan lenta... Bueno, pero al menos tenemos el bloqueador 1-3 para ir comenzando. Seguro que no juego muy bien todas las partidas. Seguro que cometo algunos fallos. Porque... porque... a ver... ¿Qué pensáis que tenía yo en mente en esta partida? Tenía en mente... haga lo que haga, voy a ganar todas las partidas. Es que tengo en mano ahora mismo. Parece un mazo de estándar. Fijaos, tengo un Trostani y dos Tolsimir. Es que parece un mazo de estándar. Es una locura el mazo que tengo. Una absurda... una absoluta locura. Y... y a ver qué es lo que hago aquí. Si no juego el Trostani de primeras es porque no quiero que me lo maten de primeras. Obviamente ese tipo de ataques son otros van a bloquear. Ah, me lo meto igualmente. Como llevo dos Trostani en mi mazo delimitado de 40 cartas... Pues me da igual que me lo maten a la primera el Trostani. Tengo otro. Y si no, pues tengo dos Tolsimir. Y si no, todavía tengo cartas buenas en mano como la Supervisora de Aglomeraciones y el Justiciero Haddaq. Que son buenas criaturas. Tengo el Tracker quitado. Y... y lo tenía quitado, no sé por qué. Y luego lo quito otra vez. Me estaba molestando a la vista. Ya no lo ha chapado. Ya me ha fastidado. Pero el Trostani sigue teniendo sus habilidades. Es toque mortal, vigilancia o dañar dos veces que se las puede dar a otras criaturas. Así que tampoco era tan problemático el tema, ¿no? Obviamente esa es la jugada. Más el susurrador. Fijaos ya, incluso... Incluso el rival ha tenido respuesta a nuestro Trostani rápidamente. No pasa nada. Estoy ya mirando el Trostani a ver qué costes tenían cada una de las tres habilidades que tiene el Trostani. Porque son bastante buenas. La jardinera es muy buena. El rival está jugando un triple color. Verde, blanco, azul. De momento. Y... En este draft de esta colección, me está gustando mucho el formato limitado. Es muy habitual irse a un tercer color. Hay muchos ajustes. Hay muchas formas de ajustar tu base de mana sobre la marcha. Muchas, muchas, muchas. Entre tierras que dan mana de varios colores. Las tierras dobles que hay. Hay bastantes formas de meter un tercer color sin demasiado problema. Y normalmente lo estoy haciendo en la mayoría de las partidas... Bueno, de draft que estoy jugando. El draft solamente fue uno de muchos de los que estuve jugando. Fue a lo mejor, no sé, el tercero o el cuarto draft que jugaba. Y claro, con el mazo que nos ha salido es que era imposible no ganar todas las partidas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, de momento, la mayor sorpresa del vídeo era esa. Era ver qué es lo que pasaba. Y aquí estoy un poco fastidiado. Podemos usar un poquito el Trostani. Pero no hemos robado tierra. No le puedo dar la vuelta tampoco a la cosa esa. Y el rival tiene un 2-2. Vamos a ver con qué ataco. Ataco con el 1-3. A ver si el rival vuelve a no bloquear. Vuelve a no bloquear. Así que un dañito que pasa para allá. Y nada, turno perdido realmente. Un turno perdido, pero es lo que hay. A veces te quedas un pelín justo de mana. Hemos tenido que ciclar esto, como digo, perdiendo por completo el turno. Y podría haber dado... Dañar dos veces. Podría haber dado vigilancia o algo al centinela. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y me quedo con tres manas enderezadas. Es decir, dañar dos veces. Que hago un daño adicional y me giro por completo. Que el rival piense que tenemos algo en mano, tampoco es malo del todo. Entonces dejo ahí tres tierras enderezadas porque no hay casi diferencia, ¿no? Vale. Ahí nos va a matar nuestra criatura. Desgraciadamente... Pero él también pierde el turno completo. Es carta por carta y pierdo el turno por completo. No podemos hacer nada. Estaba mirando a ver si podía hacer algo con... Con el Trostani, pero no el Trostani. Dañar dos veces, vigilancia. Y la otra era... Era... Era arrollar. Vigilancia y dañar dos veces son las importantes. Y creo que la otra es arrollar, ¿no? De las opciones que da. Vale. Que al final no he tenido que pagar los dos manas adicionales. No sé qué ha pasado ahí porque no he tenido que pagar el rebatir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí yo quiero jugar ya el Tol Simir. Lógicamente, además, aprovechando que está girado. Si no ha bloqueado las veces anteriores, digo yo que tampoco bloqueará esta. Tampoco bloquea efectivamente. Y ahí ya va. Primero el Tol Simir. ¿Que me lo matas? No pasa nada. Tengo otro Tol Simir. Y además, si me matas el Tol Simir, da igual. Porque es un 2x1. Este sí que es un 2x1 automático en cuanto a toque a mesa. 3-2, vinculo vital. 5-5, arrolla. Y encima, voy a elegir que bloquees al lobo con una de tus criaturas. Cuando ataque con el Tol Simir también. Muchas partidas, el rival dice... Cuando le juego la tercera o cuarta o quinta rara o mítica buenas del mazo, ya conceden directamente. Lo vais a ver después en alguna ocasión, lógicamente. Es que da igual lo mal que juegue yo este mazo. O da igual lo mal o bien que pueda jugar nuestro oponente. Es que no pueden hacer nada contra este mazo. Es que es un abuso total. Y aquí incluso hasta me compensa que el Tol Simir se muera para jugar el segundo. Seguramente aquí ya cuando... No me acuerdo, ¿eh? Pero seguramente cuando meta el segundo Tol Simir el rival diga... Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? A otra cosa. Y tampoco lo tengo claro del todo porque el 5-5 vuela es un poco pesado y no tengo ningún removal contra él. Pero bueno, como os digo. Pues cambio el lobo por el pertrechador, ¿vale? Y el Tol Simir me lo bloqueas con la jardinera y te juego otro Tol Simir. Si hago eso, para mí sería un error. Ahora mismo, ahora que lo veo desde fuera, digo... No tiene sentido que juegues el Justiciero Hazta. Yo metería presión. Sí. Ahí está. Intercambiamos y ya está. Si es que me da igual perder un Tol Simir. Hago que tu pertrechador bloquee a mi lobo. Se intercambian. El Tol Simir muere. Aquí limpiamos su lado de la mesa. Y jugamos otro Tol Simir. Si es que me da igual, ¿no? Y todavía me robaré el Trostani. O todavía fijaos las raras buenas que quedan en el mazo todavía, ¿no? El segundo Trostani, que es mítico. Y luego hay un par de raras buenas también, ¿no? Está el Ferox y está la 2-2 por 2. ¿Vale? Aquí el rival nos encadena una criatura. Bueno, encadena. Como se dice, aturde, ¿no? Es aturdir al final la palabra clave que se ha utilizado para... Se gira, se le pone un contador de aturdimiento. Por tanto, nos endereza. Y nos exhibe a un par de criaturas del cementerio que es relevante por el tema de recabar pruebas. Vale, digo aquí, pues nada, estupendo. Pues ya tenemos dos centinelas, juego la jardinera y a correr, ¿no? Y como me ha girado el 5-5, pues tampoco tiene demasiado sentido atacar. Le voy a dar la vuelta a la centinela ya de primera, supongo. Así al menos puedo atacar, ¿no? Pues yo creo que tendría que haberlo hecho. Ah, pues a lo mejor no lo hago para sorprender, ¿no? Por si el rival no debería estar atacando viendo la mesa que tenemos, ¿no? Si decide atacar, pues bueno, adelante, no pasa nada. Quizás tendría que haber atacado. O sea, haber dado la vuelta, viendo la hora desde fuera es mucho más fácil todo. Pero si tendría que haber dado la vuelta a la carta boca abajo, mis dos centinelas eran 2-4 y atacaba con uno de ellos que no tiene mareo. Y si él quería hacer algún tipo de doble block, pues adelante, habríamos intercambiado carta por carta. Mis centinelas ya habrían hecho su trabajo, ya no me importaría. Si aquí el rival ataca, encima ataca con las dos voladoras, no sé muy bien en qué está pensando. Porque no sé muy bien en qué está pensando porque tengo dos criaturas con alcance, efectivamente, que crecen cuando le doy la vuelta a mis criaturas. Entonces se encuentra con 2-2-4, lógicamente, lo que estaba comentando. Creo que jugaba un poquito más de blanco este mazo que de verde. Y aquí ya se rinde. Porque le matábamos una de las dos voladoras, al menos. Y me quedaba con un montón de criaturas súper grandes en mesa. El tol si mirar, el lobo, etcétera, etcétera. ¿Te has divertido? Pues claro que me he divertido. Y como digo, el vídeo lo tengo cortadito para que veas las partidas una tras otra. Segunda partida, bueno, tenemos el Trostani de tercer turno. Y tenemos también la rastreadora Grifonauta para ir comenzando, para ir calentando. Y el rival sale bien con el Inspector Novato, una de las mejores cartas de la colección. Y nos robamos uno de los dos centinelas de Sumala que tenemos. Por tanto, ya tenemos la curva, ¿no? Turno 2, 3, 4, 5. O sea, toda la curva de mana. Y el rival, ojo, que juega también una verde-blanca. Y comienza con otro centinela de Sumala, que ya hemos visto que es una muy buena carta. Por solo dos de mana, pone un montón de contadores. Si con que ponga dos contadores más uno más uno, uno sobre sí mismo y otro sobre otra criatura, ya ha hecho su trabajo. Aquí pienso, bueno, bloqueo. Si tiene algún tipo de truco y se lo gasta ya, pues que se lo gaste ya. Mejor. A lo mejor mi Trostani tiene más tiempo de vida gracias a esa decisión, ¿no? A ver qué es lo que hago. Decido atacar, supongo. Vale. Y Trostani, que me lo matan, no importa. Tengo dos Trostanis y dos Tonsimirs. Mátame. Tienes mucho trabajo por delante. Tienes muchas criaturas que matarme. Buenas, ¿no? Y raras buenas, ¿no? Como hemos visto. Y he quitado, o sea, en el banquillo tengo otras 4 o 5 raras buenas también. Que podrían haber ido bien incluso para un mazo de fichas, ¿no? Por cierto, si ha quedado atascado de mana, pues nada, game over. De hecho, aquí puedo atacar con el Trostani y si me intenta bloquear o algo por el estilo, le meto dañar dos veces o arrollar o vigilancia. Bueno, vigilancia no le voy a meter porque no hace falta, no tengo prisa por andar bloqueando. Lo que tiene que tener prisa es el rival por bloquear él para que no lo mate. A ver, me quedo pensando. No hay mucho que pensar, como os decía. Me falta el doble verde, pero creo que el mazo llevaba alguna carta con doble blanco, pero no ninguna doble verde. Puede ser, ¿verdad? Ah, sí, el Ferox costaba doble verde, pero fundamentalmente el mazo tiene un poquito más de peso blanco, como os comentaba. A doble blanco cuesta, por ejemplo, sin ir más lejos, el Toll sin ir, ¿no? ¿Qué estoy pensando aquí? Seguro que estoy distraído. No sé si pasar hacia adelante, 5 segunditos. Me da miedo tocar el este y pasar 5 segundos hacia adelante. No hay mucho que pensar, o sea, quizás por el tema de la gestión de mana, digo, si ataco con esto, no había mucho que pensar. A lo mejor estaba distraído con otra cosa, porque aquí no lo veo. Nada, pues el pájaro, la rastreadora grifonauta para seguir metiendo presión ahora por arriba. Hay que tener en cuenta que tiene dos criaturas con alcance, las dos centinelas, pero si se queda atascado en dos tierras, se acabó, ¿no? Se rindió. Parecía que el mazo del rival era bastante bueno, ¿de acuerdo? Al menos tan bueno como el nuestro. Vale, tercera partida, ya vamos 2-0, esta es la tercera partida. Mi mano es mala, tengo dos llanuras y cinco cartas verdes, literalmente. Por tanto, es un mulligan de libro, aquí no se puede hacer nada. No puedo jugar ni una sola de las cartas de la mano que no sea tierra. Así que nada, pues mulligancillo. No me dejes que te la quedas, no puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que las criaturas con disfrazarse, como se juegan por tres manas genéricos, las puedes jugar con mana de cualquier color, te ayudan mucho a quedarte en manos sin el color. Y dices, bueno, pues ya lo robaré. Y de hecho hay muchas criaturas que se dan la vuelta con mana híbrido blanco-verde o blanco-rojo y lo puedes pagar solo con blanco o solo con rojo. Y eso también a veces te anima a quedarte en manos que no deberías quedarte. Aquí hay que salir con la novata porque la siguiente jugada, el siguiente turno va a ser el centinela. Lo que pasa es que como el rival ha jugado negro, aquí me achanto. El fantasma vigilante no iba a hacer crecer a la novata. Y digo, va, pues juego primero el fantasma a ver si baiteo al oponente y me lo mata. Y ya jugaré la novata observadora en el siguiente turno. Y ya la haré crecer más adelante con el centinela de su mala. Yo creo que ese es un poco el razonamiento. La novata crece siempre que la criatura que juegues tenga o más resistencia o más fuerza. Entonces, como digo, el fantasma no me servía. Entonces, le voy a dar volar en el siguiente ataque con la novata. Porque el fantasma siempre gana volar cuando juega a las criaturas de coste 2 o menos. Y aquí, no, no, centinela no. Vale, más 2, más 0. Y si muere la criatura equipada, yo pierdo una vida. Vale. Los equipillos esos no están mal de todo. Tampoco es que sean la bomba. Los hay mejores y peores. El negro no es de los que más me entusiasma. Me gusta el rojo que tiene que dañar primero al atacar, por ejemplo. Y el verde más 1 más 2 y alcance creo que es. Bah, tampoco está mal. Y luego, además, es que como son pistas, sobre todo si tienes sinergias de artefactos o de fichas de pista o cosas del estilo, o de sacrificar artefactos, entonces sí que merece la pena llevar esos equipos en muchas ocasiones. Pero es que es lo que tiene limitado. El formato limitado ya sabéis que es prácticamente infinito. O sea, puedes jugar mil drafts y siempre salir partidas distintas. Y es lo bueno de este formato, que es un Magic nuevo cada vez que juegas. Nunca te vas a encontrar el mismo mazo, normalmente. Nunca te vas a encontrar el mismo jugador, normalmente. Y aquí, bueno, robándote el Ferox, pues hay que tirar para adelante. Estaba mirando el texto exacto, el más 2 más 0 y cuesta 2 menos, pero tienes que recabar 6 pruebas. Entonces, hacer el centinela era una opción buena para hacer crecer a la novata, pero mira, un 4-4 prisa por 4 de mana. Si me matan la novata, pues no pasa nada. Pensad lo siguiente. No pasa nada. En el mazo hay otros 2 Trostanis y otros 2 Tolsimir para resolver la papeleta. Así que... Además, mira, me la ha matado. Jugase lo que hubiese jugado lo que hubiese jugado, me habría matado a la novata esa, ¿no? Así que daba igual. El rival jugando unos unos no va a ganar la partida. O sea, el cansangriento de este gruñidor no es demasiado bueno. Y en general, las criaturas 1-1, salvo que tengan habilidades muy buenas, no son muy buenas opciones para tu mazo de formato limitado. Otra decepción más, por cierto, el mapa de la mansión Karlov, que no tiene prácticamente de nada. O sea, es muy, muy soso, ¿verdad? Casi no se puede interactuar con el mapa toques lo que toques, ¿no? Vale, equipa, vale, pues ataca. Yo ataco un poquito más fuerte que tú. Bueno, es un 3-1, los dos tienen amenaza, pero se queda bloqueando. Y como tenemos anticriaturas, o sea, puedo jugar las dos cartas de la mano y seguir metiendo presión con esa. Le doy volar a mi criatura al fantasma y con el mordisco me cargo el 3-1. Y ya está, y ataco. Y prácticamente la partida estaría en el bolsillo. Ya sé que matar ese 3-1 no es la mejor jugada del mundo, porque los removals hay que guardarlos para cartas buenas, no para cualquier cosa. Y estoy jugando muy lento, jugadas muy obvias, pero seguramente, como estaba yo solo, estaba grabando la partida. Eso es por si me bloquea con el 1-1 al 4-4. Tiene más lógica, ¿verdad? Como sé que el centinela va a volar. O si el rival... La verdad es que quizás el único fallo es si el rival con un mana negro hubiese podido hacer algo en respuesta. El ferox tiene rebatir y el fantasma no, pero no hay nada de coste en un negro que yo creo que pudiese matarnos el fantasma en esta colección. Es que no podía recabar 6 pruebas, ¿vale? Por eso tenía que pagar 4-1, que era la mejor opción, sinceramente, para no regalarle el doble block al oponente. O sea que no le hemos dado volar al fantasma, sino que hemos jugado pagando 4 el mordisco ese, ¿no? Y bueno, pues aquí el rival con 4 de vida podría remontarnos perfectamente si él ahora jugase una buena criatura y nosotros no robásemos nada en este momento porque estamos un poco paralizados, podríamos decir. Me puedo gastar la inmovilización improvisada, pero yo me vuelo que un mazo negro-blanco con 4 de mana que se queda enderezado, no equipado siquiera al perro, entiendo que tiene un removal, ¿vale? Entonces no me voy a gastar la inmovilización en matar 1-1-1 porque sé que me va a matar el ferox o me va a matar el fantasma o algo por el estilo. Y digo, bueno, pues... Pues a lo mejor habríamos ganado la partida si hubiese jugado la inmovilización, pero yo tampoco sé lo que el rival tiene en mano, entonces digo, bueno, pues vamos a jugar a lo seguro por si pudiese haber hecho algo con el ferox. El ferox pegaba de 4 y le quedaban 4. Así que... No es que haya sido un fallo. No, no es un fallo, es simplemente ser precavido. A veces se pierden partidas de Magic por ser demasiado precavido. Dejas pasar tu oportunidad. Si hubiese atacado con todo en ese turno, habría ganado. Pues sí, tenía el cosechar pruebas que no puede ser contra el estado, por tanto se salta el rebatir del ferox, o sea que seguramente acertamos, porque él lo que ha hecho es matarnos las dos criaturas. O sea, nos ha matado primero el 2-2 y luego el 4-4 lo bloqueó y nos lo mató, ¿no? Entonces, si le hubiésemos gastado la inmovilización en el perro, lo que habría hecho es matarnos con la corte desde las sombras, nos habría matado el ferox y le habrían pasado solamente dos y seguiríamos más o menos en una situación similar. Y yo aquí pienso, ¿todavía no hemos ganado la partida? Bueno, ahora sí, no tampoco. Tampoco porque el centinela solo pega uno, ¿no? Entonces la carta que está boca abajo, o sea, es decir, podría gastar la inmovilización y pagar el rebatir de su carta que está boca abajo, pero es un poco arriesgado por lo que pueda pasar, que él pueda hacer en respuesta con esa carta. Y además, para pegar de uno, bueno, mejor vamos a jugar el Trotamundos, que pega 4, tiene antimalificio en mi turno, no puede ser bloqueado por criaturas boca abajo y digo, bueno, pues vamos a intentar. Tenemos el muro en un par de turnos, entre lo que giro con el muro y la inmovilización, tengo la partida ganada, sobre todo cuando tengas 6 de mana y pueda activar el muro que cuesta 3 y jugar la inmovilización que cuesta otros 3, ¿no? Como no podía hacer doble jugada este turno, era más seguro y más lógico, yo creo, jugar el Trotamundos pretencioso. Esta partida, no me acordaba yo de ella, pero ya estáis viendo que se está empezando a alargar un poco porque el rival lleva un mazo mono-removal, mono-anticriaturas, que digo, no sé cómo pasar por aquí. Y aquí me pasa lo mismo de antes. Aquí ya sí, juegas la segunda centrina de su mala y el muro lo vas a guardar para girar otra criatura que él juegue, ¿no? O si le da la vuelta a la carta boca abajo, pues le giras esa carta que tiene boca abajo. Pero él tampoco le va a querer dar la vuelta, prefiere tener el rebatir sobre ella. Es muy bueno lo de rebatir, muy bueno. La verdad es que las cartas boca abajo, la habilidad de disfrazarse es paralimitado. Muy buena. La han sabido balancear bastante bien. Y es muy buena, pero no está rota. La verdad es que está bastante bien. Han conseguido darle un poquito ese plus de aleatoriedad a las partidas o de no saber lo que va a pasar, ¿no? Y tener que jugar en torno a ello porque esa es la gracia de Magic. Magic no es ajedrez. En el ajedrez está todo predeterminado. No hay sorpresas, no hay nada aleatorio, no hay varianza. En cambio en Magic sí. Y es una de las cosas que tiene mágicas Magic, ¿no? Aquí, ya digo, el muro no lo puede usar. Me juego otra carta boca abajo. Está todo lleno de cartas boca abajo y la partida se está alargando tontamente. Ahora que tengo 6 de mana, podría hacerle... No, no, no la hagas, no la hagas. Espérate a que él gaste su mana en dar la vuelta a esas cartas. Bueno, y cuidado con eso porque cuando las criaturas mueran hace andrenar vida de uno, ¿vale? Le da la vuelta a la primera de ellas que es un guardia nocturno del museo. Pero perfecto, ya puedo girar el muro para girarle una de sus criaturas. Y luego la inmovilización para otra criatura que pueda bajar más adelante o lo que sea, ¿no? Esa tampoco está nada mal. Da toque mortal hasta el final del turno y más uno más cero una criatura de fuerza dos o menos. Está bien porque... O sea, es decir, no nos afecta demasiado negativamente porque es una criatura agresiva, ¿no? Es meramente agresiva para atacar. Y el rival, si aquí atacase, estaría loco. No recuerdo que atacase. No debería atacar. Digo, bueno, para dejarle atacar, pues para eso le giro la carta boca abajo porque no sé qué es. Y tengo mana de sobra para pagar el rebatir. Es por eso. Es inteligente. No lo había pensado ahora, pero en su momento, mira, pues estuve acertado. Vete a saber qué es esa cosa. Voy a darle la vuelta. No vaya a ser una cosa monstruosa que nos pide posa presa. Y voy a dejar que mi muro se enderece. ¿Para qué? Para en su turno le giro a otra criatura, juego a la inmovilización y todavía no le gano. ¿Por qué es que le quedan tres vidas y pego de un uno? Pego de uno en uno. Como sigo sin ganar la partida, yo creo todavía... Vamos a gastar la inmovilización sobre la guardia, supongo, ¿no? El guardia nocturno del museo. Y aquí podría atacar con mis dos... ¿No? Bueno, pues mira, fijaos qué valiente me pongo. Sí, voy a hacer que no se enderece en su paso de enderezar porque gano dos turnos con ello. Elimino esa que dura durante dos turnos, lo dejo a uno de vida y el siguiente turno. Ya no tengo el muro disponible, pero sí tengo la inmovilización para eliminar un posible bloqueador, sea cual sea, la carta boca abajo o lo que juegue. Y como tengo dos atacantes que pegan uno, victoria. El rival se rinde porque no tenía nada. Supongo que la última carta de Summono pues era otra tierra, pobrecillo, se ha robado muchas. Esta partida se ha alargado un poquito más, pero es que no me ha salido... Llevo cuatro, ¿eh? Ni un Tolsimir, ni un Trostania. Si no se puede ganar, si no me das las raras buenas... No, ni el Ferox, no me ha salido ninguna de las raras buenas en esta partida y se ha alargado un poquito más, ¿no? Pero como veis, también quería que veisis... Esta carta es buenísima. Esa carta azul me encanta incluso para formato construido, ¿eh? Muy bueno el caso del halcón rutado que estáis viendo ahí. Es muy fácil de dar la vuelta. O sea, es muy fácil de resolver el caso de veisis y dar la vuelta siempre. Es muy fácil resolver ese caso y... Te ha dado un 2 por 1, ¿no? O sea, es muy bueno. Y un 4-4 vuela. Por un man azul. Cuesta un man azul la carta, ¿no? Es muy buena. Me gusta mucho. Bueno, luego hay que activar la habilidad que creo que cuesta 3, pero como digo, en formato limitado es una bomba y en construido es jugable. Últimamente estoy haciendo ese ataque para dar la chorpra hecha. Y aquí podría haber gastado la cuartada perfecta. Pero no merece la pena para matar un 1-3 que no hace nada, ¿no? Incluso aunque llegue a tener 3 criaturas atacantes y todo eso, es mejor gastar 3 de maná en posicionarte en mesa, sobre todo con una carta como es la... como es la... la criatura verde esta que busca tierra, ¿no? Que desastre con los nombres. ¿Aquí decido atacar? No creo. No parece que sea el... Sí, decido atacar con las dos porque soy un valiente. ¿Por qué he atacado? Ah, bueno, sí, he atacado porque no pensé que fuese a bloquear porque digo, ¿cómo va a bloquear haciendo el ataque que estoy haciendo tan raro, no? Ah, no, no es tan raro, vale. No me acordaba de los contadores más uno, más uno. Madre mía, mi yo. Es que me pasa siempre. La cámara me quita 20 o 30 puntos del coeficiente intelectual. Me vuelve mucho más tonto la cámara. No me acordaba de los dos contadores más uno, más uno. Y aquí yo creo que es mejor dejarle al rival o sea, no voy a gastar una inmovilización en un 1-4 que no hace prácticamente nada. Bueno, sí, si resuelve el caso está bastante bien. O en el propio caso en sí es mejor guardarte la inmovilización improvisada para criaturas grandes. Por cierto, solo exilia criaturas así que el caso no lo puedo eliminar con ello. La auditora de expedientes judiciales es una carta que, bueno, si llevas muchos encantamientos en el mazo es buena. Hay que llevarnos cuantos. ¿Dónde están mis tols si mir y mixtos están? Y es que así no se puede ganar. Si no me das todas las raras y míticas del mazo ¿cómo quieres que gane? A ver si me animo a atacar. Nah, no era un buen turno. Fijaos que turno más malo, ¿eh? Ni ataco, ni juego nada. No tengo jugadas buenas. No me quiero gastar las inmovilizaciones en matar chinches. Son chinches lo que tiene, ¿no? Mensajera furtiva bastante buena carta. Si sacrifica un artefacto es imbloqueable y cuando ataca roba descart. Es bastante buena esa carta. Tiene un poquito de manipulación de biblioteca y una evasión que es fácil de activar actualmente en estándar, ¿vale? Mientras vayamos robando cartas boca abajo y les podemos dar la vuelta fácilmente el centinela de su mala va a ir trabajando trabajando, trabajando, trabajando se va a ir haciendo grande y al final, pues bueno. Estaba mirando si me había girado bien las tierras yo creo que sí. Magic Arena ya sabéis que a veces como le dejes girar las tierras automáticamente te la lía. Lo que pasa es que por otro lado está la pereza de uno, ¿verdad? Yo soy muy perezoso para girar las tierras manualmente. Entonces muchas veces juego cosas, habilidades o cartas solas y el juego te gira mal las tierras. Hay un problema en cuanto tengáis tierras con habilidades el juego tiende a no girarlas. Esa carta es muy buena los investigadores famosos muy 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 buena es yo pongo un 4-4 y te quito tu mejor criatura de la mesa. A ver si la salvo decido no salvarla podría haberla salvado con la coartada perfecta y haber tenido ya una criatura grande muy grande además con la coartada perfecta y luego ya en mi turno haberle dado la vuelta con el guardia nocturno del museo no estoy yo muy seguro de que haya sido la mejor opción y ese bloque también es un poquito mediocre pero bueno estoy jugando pensando en ya me robaré las cartas buenas las que ganan partidas ya me robaré los Trostanis y los Tolsimir pero no están saliendo ni en la partida anterior ni en esta ni nada aquí ahora mismo el rival está empezando a coger un poquito de ventaja realmente tiene el 4-4 o no me sobran los Removals la inmovilización la he estado guardando para su criatura grande ese es un 4-4 que además ya ha hecho su trabajo y aquí me estoy guardando la centinela de Sumala para darle volar a mi otra criatura en el futuro porque además si no tengo ninguna criatura que se dé la vuelta qué prisa tengo en meter la centinela de Sumala en mesa eso es un poco el razonamiento supongo que he tenido al no jugarla muy bueno el erudito con núcleo de vapor me salió el otro día un mazo azul-rojo luego tuve malísima suerte en ese draft azul-rojo me salió un mazo azul-rojo de esos buenos buenos tenía la bolsa esa que pone dos fichas de investigación tenía dos dragones de esos que crecen al sacrificar artefactos tenía uno de estos y creo que me hice 2-3 un draft terrible terrible malísimo malísima suerte bueno ya empezamos a robar cartas buenas ya era hora y además con la tranquilidad de bueno si me lo puedes matar o si puedes hacer algo contra mi 2x1 no pasa nada porque te juego otro Tolshimir u otro otro Stani más adelante o lo que sea con mucha tranquilidad y mucha paciencia vale tenemos 22 vidas el rival tiene 16 decide no bloquear con su 2-2 vigilancia es lo correcto porque mi 2-2 no va a volar todos los turnos entonces pero su 2-2 sí va a volar todos los turnos lo que pasa es que tenemos al centinela que es alcance el centinela muy bueno no le había comentado el tema del alcance pero el alcance la hace especialmente interesante en formato construido aparte de sus contadores más uno más uno vale nos gira el logo hay que llevar por cierto los removal los anticriaturas perdón los removal de artefactos y encantamientos hay uno que es blanco que destruye criatura de coste 4 o más o de fuerza 4 o más no recuerdo y artefactos y encantamientos de fuerza 4 o más esa carta hay que llevarla no estoy dando cuenta de que es que es vital hay muchísimas inmovilizaciones improvisadas casos buenos artefactos aunque sea una ficha de pista muchísimos pero hay criaturas de fuerza 4 que al final son las que ganan las partidas ese removal que yo pensé que no era demasiado bueno la gente tampoco lo está jugando demasiado pero las veces que lo he visto jugar ha funcionado muy bien y bueno a lo mejor es el típico que luego te lo metes en el mazo y no lo usas porque ay que mala suerte esta partida el rival no tiene ni artefactos ni encantamientos mira hasta la gárgola esta es un artefacto y la podrías matar me gira el centri de su mala pues vale la cuartada perfecta endereza a la criatura o sea es perfecto lo que pasa es que es una jugada un poco arriesgada para bloquear una voladora y matarla simplemente aquí me da juego un poco esto podría haber salido mal pero pensé mira todos tienen vigilancia sus dos voladoras pensé bueno si sale mal he perdido una carta que no estoy utilizando la cuartada y si sale bien tengo media partida en el bolsillo y salió bien tuve suerte tenemos todavía un anticriaturas bueno vamos a ver el pertrechador que le pone en mano el pertrechador al final no merece mucho la pena bueno no es malo porque es un 4-3 vuela la lente no es mala te puede liar muy bien una partida esa lente y aquí ahora tenemos que tomar la decisión de qué hacer de cuánto atacar porque hay que empezar a meter presión porque la lente como le des tiempo al rival y tienes 7 de mana la lente investiga todos los turnos pagando 4 y pone esa ficha de pista y te va a acabar sacando mucha ventaja de cartas porque al final es una cuestión de tener 6, 7, 8, 10 de mana y al final acaba jugando carta de turno o 2 y además poniendo otra ficha de pista con la lente pero claro el pertrechador la lente y la gorra del pertrechador son muy lentos entonces en los primeros turnos de la partida pues no te sirven de nada prácticamente vale hay que cargarse el pertrechador esto solamente exilia criaturas y ganas 2 vidas yo subo a 22 no lo voy a jugar o qué es que estoy mirando los permanentes porque estaba en mi mente pensando si no recuerdo mal que era un anillo del olvido la inmovilización y no es un anillo del olvido el tolsimir ya no me sirve este ataque es malísimo es un ataque malísimo esta es una jugada mala por mi parte es que no sé por qué he hecho el ataque es muy malo realmente no tiene sentido era mejor quedarme bloqueando o sea o en todo caso juego la inmovilización sobre el pertrechador y me quito el 4-3 vuela es un ataque que no tiene sentido es un ataque malísimo fatal jugado no sé qué me ha pasado en la cabeza y ahora juego pensando que podía hacer objetivo a un permanente que no sea criaturas solo a criaturas pensé que la prioridad era la lente tendría que mal fatal por mi parte esta es la peor jugada de todo el draft pero bueno solo ha salido un tolsimir que da otro y otros 2 trostanis así que ya ganarán ellos las partidas ojo como os digo en la partida anterior no salió ninguna de las raras buenas y en esta no se ha salido un tolsimir lo han anulado fácilmente pero el susurrador gana partidas como os decía antes es un 5-5 todos los turnos si te sobra el mana tengo 25 vidas el tiene 13 la mesa está más o menos razonablemente igualada el caso se resuelve el cual si puede ser un problema se dispara la auditora que falla y aquí gira manualmente por favor porque si no Magic Arena te va a girar mal las tierras y te va a girar la tierra que quieres convertir en un 5-5 ah bueno hay que recabar 4 pruebas por cierto para activar su habilidad pero vamos no solo es el problema y nada pues atacar con 5-5 todos los turnos ya se cansará ya se cansará el rival de ir perdiendo criatura por turno es el que tiene un poco digamos la la pelota en el tejado ¿no? es decir yo voy a atacar todos los turnos ya con un 5-5 y cuantas más tierras me robe pues bueno no pasa nada mejor más 5-5 hombre preferiría robar algo que no fuese tierra lógicamente pero mientras robes tierras son 5-5 que vas a ir metiendo todos los turnos en mesa aquí el rival hace un doble block bastante malo por cierto porque el supervisor de seguridad cada vez que recabe pruebas va a poner un token 1-1 volador y seguramente va a poder recabar más pruebas en un futuro próximo yo encantado o sea digo vale perfecto he perdido una tierra que me sobra y tú has perdido dos criaturas te acabo de hacer un 3x1 con ese susurrador porque el susurrador lo sigo teniendo en mesa y voy a seguir poniendo 5-5 esta es la cuarta partida por cierto puede ser verdad nos mata el susurrador y era la decisión correcta en ese momento o sea necesitaba las tierras aquí yo creo que debería atacar de hecho con todo verdad sí pero él no tiene ningún bueno sí tiene un bloque bueno pues el del caso me acabo de dar cuenta ahora y en el momento de la partida tampoco me di cuenta y es un 4-4 aquí me he vuelto a equivocar se me ha ido otra vez la pelota pierdo el 3-3 y solo pierdo el 3-3 gracias seguramente no me iba a servir de mucho para ganar la partida el rival ahí hace un bloqueo que tampoco hacía falta y bueno esta es mi peor partida con diferencia he cometido un par de fallos graves ¿no? el de no haber matado el pertrechador antes de haber atacado antes hace un par de turnos porque pensé en ese momento que era como un anillo del olvido que si leaba cualquier permanente que no se tierra y no solo es criaturas y este ataque que ha sido nefasto porque me olvidé del caso del caso que ponía el volador 4-4 así que esta partida lo mismo pierdo y lo mismo me cargo un draft que era prácticamente imposible perderlo lo mismo me lo acabo cargando por lo malo que soy ¿no? y aquí digo bueno me robo un ferox de estos que como mínimo pues es un 2x1 siempre va a ser un 2x1 o me cargo su 4-4 vuela o es un 2x1 y digo pues bueno vamos con él 2x1 porque como tiene toque mortal matas a todas las bloqueadoras ¿no? y con el 3-5 quizás hasta debería atacar con el 3-5 y que el rival decida decida que hacer ¿no? solo con el 4-4 el problema el rival ya tiene la lente tiene manás suficiente pues el 2x1 que os decía es un 2x1 malo es un 2x1 malo pero es lo que había en ese momento quedarme bloqueando podría significar empezar a darle demasiada ventaja al rival cuando el rival tiene una situación de estas en las cuales ya solamente genera ventaja de cartas tienes que intentar meter presión porque la partida se te puede ir muy fácilmente como podéis ver aquí tiene manás suficiente para activar la lente sacrificar la ficha y robar carta y encima inspector novato otra ficha de pista y la ventaja de cartas que está obteniendo ya es demasiado abusiva y yo creo que llevo 2-3-4 turnos seguidos robando tierra y eso se está empezando a notar demasiado al no poder meter presión bueno el turno entero robamos el ferox pero en los últimos turnos hemos robado casi todo tierras y diréis esta partida la tienes perdida por pura ventaja de cartas el rival tiene 10 tierras ya no vas a poder hacer nada roba 2 cartas por turno o 3 incluso tú solo robas tierras bueno entonces si Mirno está mal podría salvarnos la vida en esta partida todavía pero como digo si es que le está robando 2 o 3 cartas por turno y tiene maná para jugarlas todas y ha subido a 15 vidas y nosotros estamos con 23 pero que las vidas desaparecen muy rápido si un jugador tiene ventaja y ya primera vez por cierto que Mirno cuántas cartas le quedan en el mazo le quedan 12 cartas y activa un fisgón feérico con el cual roba una y tira otra al cementerio le quedan 10 cartas en el mazo y es la primera vez y encima sigue investigando y poniendo fichas y digo le quedan 9 cartas en el mazo con la que acaba de robar son 9 turnos podría aguantar en este momento digo yo aquí no tengo que atacar yo aquí tengo que bloquear le quedan 8 cartas en el mazo ahora creo si no he contado mal son 8 turnos 8 turnos si no roba más cartas que a lo mejor esto también roba cartas mira las 6 cartas del top y un encantamiento lo pone en la mano a ver si falla o no falla no falla por tanto le quedan 7 cartas en el mazo ahora mismo nos viene un poquito mal porque es un 5-5 que encima investiga pero no importa que investigue porque cuanto más robe antes se muere tenemos un arquitectura con alcance que puede bloquear pues que es lo que pasa aquí ese tol simir ahora mismo es nuestro amigo es un buen bloqueador o sea es un buen bloqueador es un buen atacante para que se muera pero el lobo va a matar una de sus criaturas y el tol simir me va a dar 3 vidas con lo cual ganamos un poquito de tiempo contra cierto se acaba de resolver su caso el caso de los detectives porque tenía 3 detectives y le queda en el mazo a ver si lo miramos ahora porque he perdido la cuenta por un momento no se si se ha quedado en 8 o si ha cambiado la cosa yo que tengo que hacer aquí ahora pues bueno simplemente intentar amarrar intentar aguantar todo lo posible que me mata el tol simir haciendo bloqueos pues que lo mate gano 3 vidas subo a 21 me lo tiene que matar vale doble block con las 2 auditoras pero nos cargamos su 1-4 vuela para que las voladoras nos metan un poquito menos de presión y ganamos un turno extra de vida prácticamente este bloqueo es lo que hay pero el tol simir ha hecho un 3x1 digamos o 4x1 porque ha matado el 5-5 vuela la mente curiosa nos ha dado 3 vidas sigue vivo además el mismo y aquí la pantera arbustiva 6-5 arrolla que hace que entre el lobo y la pantera pego 11 arrollándose el rival tampoco se puede dormir con sus vidas sigue robando cuando le quedan 5 cartas en el mazo creo que he visto 5 y 4 le quedarán 3 le quedan 4 le quedan 3 cartas en el mazo ahora con la que roba de turno le quedan 3 turnos para ganar la partida ha robado ha robado de más la carta azul que tiene en mano también roba carta y digo bueno pues tendré que ganar esta partida por mazo porque parece que por vidas no la vamos a poder ganar me quedan 16 vidas a él le quedan 3 turnos para matarnos y por mucho que ha robado yo solamente me robo tierras esta partida nos hemos ido también a 10 tierras el rival tiene 12 tierras pero porque ha robado muchísimas más cartas que nosotros y aquí lo único que puedo hacer es seguir atacando me dejo 2 bloqueadores vaya nos subió el toque en la mano no me acordaba de eso además escruta 1 creo ¿no? pero lo ha dejado en el top no lo ha tirado al cementerio que raro ¿no? me quedo con las 2 cartas en mano para chantar para que crea que tenemos algo con los 2 bloqueadores lo mantenemos un poquito a raya él podría atacar con todo ya a la desesperada pero es que le quedan 8 de vida claro es que el 6-5 arrolla pega unos buenos bocados la pantera ya estoy jugando la tierra y todavía no todavía no me toca vale la novata bien justo es la carta que quieres robar en el decimosexto turno de una partida ¿verdad? ahí me quedan 11 de vida es muy difícil que nos pueda ganar la partida quedándole mi 11 con un mazo azul blanco como el suyo en estos momentos y además si yo aquí meto presión atacando con todo o casi todo le fuerza a bloquear ¿no? a hacer algunos bloqueos entonces quizás por eso quizás ya podría haber atacado con todo incluso con el 2-2 ¿no? para que fuese letal siempre que pasase la pantera o siempre que pasase el 2-2 también con la pantera en íntegra ¿no? pues nada jugamos un pequeño bloqueador que no hace nada un 2-2 por 2 con 11 de vida dos bloqueadores para sus atacantes la voladora pasa me quedan 6 y digo pues esto está le queda una carta en el mazo le queda un turno vaya partida no me acordaba de esta partida que larga se ha hecho y porque nos ha salido nos han salido los dos Trostanis al final ¿han sido los dos Trostanis en esta partida? los que están muy tímidos no, nos han salido los dos Tolsimir los que están muy tímidos son los Trostanis ahora le damos dañar dos veces a la pantera y ganamos atacando con la pantera además ganábamos no ha muerto por mazo hemos ganado porque la pantera pegaba 12 arrollando gracias al dañar dos veces da toque mortal vigilancia y dañar dos veces ha habido un par de veces que he dicho que Trostani daba arrollar pero no es arrollar es toque mortal vale tres llanuras una criatura blanca una criatura con disfrazarse y dos cartas verdes yo creo que me la quedaría yo ahora mismo me la quedaría esta mano efectivamente nos la quedamos y algún día robaremos verde si robamos verde pues ya podremos por el resto de cartas verdes y encima robamos verdes al primer robo por cierto que poco salgo ¿no? salgo muy poco no sé si ha salido alguna partida sí supongo que sí que ha salido alguna no me he fijado mucho hasta este momento que he dicho espérate ¿estoy saliendo alguna? vale mazo blanco negro por parte del oponente ya sabes que el negro y el blanco son quizás los dos colores con más anticriaturas de esta colección no empieces con la novata empieza con el fantasma porque o sea no juegues la novata si no la vas a hacer crecer pero si tienes un bicho que gana volar cuando juegas criaturas pequeñas que es lo que vas a jugar el siguiente turno pues empieza con el bicho ese ¿no? bloquea al inspector novato y además ataca volando así que es la jugada obvia me gusta mucho la supervisora es que he ganado alguna partida con ella o alguna partida he visto a alguien ganar con una supervisora 10-10 y cosas así porque además la gente este bloque yo creo que merece la pena si el rival quiere gastar su tercer turno o su hechizo no bloqueo yo habría bloqueado ahora habría bloqueado porque digo tiene algo pues si lo tiene que se lo gaste y pierda su tercer turno el tercer turno es muy importante fíjate nos acaba de clavar una teisa poca broma no sé ni que hacía pero la vamos a matar seguro ni me la voy a leer ahora otra vez porque es la típica carta que es la típica legendaria rara buena que hace muchas cosas y si la dejas viva dos o tres turnos te gana la partida ella sola así que nos la tenemos que cargar desgraciadamente era lo que había que hacer en ese turno fijamos ahora que tengo la novata y el muro el muro es 0-4 hace crecer a la novata así que perfecto digo yo que es lo que haré ahora el rival también juega verde juega un bosque y bueno nuestro mazo es absolutamente absurdo de bueno pero es cierto que también no estamos robando demasiado maravillosamente es decir para la cantidad de raras y míticas buenas que lleva el mazo no estamos haciendo trostani de tercer turno todas las partidas ni muchísimo menos estamos jugando pues en la mayoría de los casos las comunes y las poco comunes y luego pues sí hay un trostani o dos que el trostani sí que está saliendo más a menudo pero prácticamente nada más yo imagino que voy a jugar el muro la novata es absurda como estáis viendo o sea es decir nos va a hacer he querido atacar primero con el fantasma por si tiene un removal que se lo gaste en el fantasma y luego jugar el muro para que nos dé contador más uno más uno a la novata no tenga removal para la novata y además la ficha de pista que nos va a dar la novata la novata ya acaba de hacer un 2x1 o sea esta novata ya tapó por 2 de mana un 3x3 que nos ha dado una ficha de pista o sea ha hecho un trabajazo es una carta espectacular incluso para construidos buena es una carta que en construido va a haber juego seguro en algún mazo habrá que ver ahí me quito la protección porque sinceramente en este momento de la partida que estamos siendo estamos siendo proactivos estamos metiendo presión así que una carta reactiva como es esa pues me la quito y fuera y aquí decido jugar directamente la supervisora sin darle la vuelta y sin nada porque hago crecer la novata y porque además va a ser un 7x7 por 5 de mana no está mal es lo que os decía si el rival tiene aquí una anticriaturas o algo pues estupendo eso cuesta mucho mana y hipoteca es un turno completo para ello pero ya con el 4x4 vigilancia pues ya me dispongo a seguir metiendo presión el muro es bastante bastante bueno no lo dejéis pasar es una carta muy a tener en cuenta creo que ayer en la guía de draft os lo comentaba a ver si subo otro draft a lo mejor me he hecho ahora una partida y tengo un draft y lo subo mañana o pasado mañana ese doble block no lo entiendo pero a lo mejor tendrá un truco el más 2 más 2 tendrá algo por el estilo pero mira si gasta el más 2 más 2 ahora le hemos hecho un mucho por 1 con la novata le hemos hecho pierde 3 cartas bueno no no pierde 3 cartas porque el más 2 más 2 se lo echa el 1-1 y me la ha liado entonces no le matamos a la gente sin escúpulos pero no importa porque es un 1-1 que no vale para nada pero es que hemos puesto dos fichas de investigación y él pierde una criatura aunque también esa criatura puso ficha de pista hace un rato pero bueno aún así ha merecido mucho la pena es que es lo que hay es decir tú juegas el rival también juega tiene respuestas y te va a matar tus amenazas la novata ha hecho un gran trabajo y le ha supuesto al rival pues bastantes costes ya tenemos 6 de mana para jugar la pantera así que nada pues te pego mi 7-7 bloqueas o no bloqueas luego al final veis que no hay victoria fácil bueno sí hay algunas victorias que son fáciles pero mira veis el poner en jaque me parece que es una carta bastante buena en este metajuego porque de hecho la ha gastado en matarnos la criatura 7-7 y a lo mejor haber recuperado la teisa en otro momento habría sido mejor hombre ya matar un 7-7 no está mal pero le habría servido también para la inmovilización destruirla o mil cosas es una carta que yo creo que la gente la está infravalorando y creo que hay que jugarla creo que hay que jugar esa carta como hay que picarla quiero decir como un pick alto como que es muy buena que el rival se ponga a atacar aquí es un suicidio porque ha hipotecado prácticamente todo su turno ah no lo ha hecho para bloquear es que solamente se puede activar como conjuro vale pero que es lo que pasa el muro es divertido le giro la tierra vale y además no se la dejo enderezar ¿por qué? porque él lo que va a hacer es sencillamente vale pues no activo el susurrador pero la tierra se le va a quedar girada al siguiente turno y si quiere volver a poner ese 5-5 le va a tener que hipotecar todavía más maná y voy a estar todavía más abierto aquí yo sí que pego ya un piñazo bien gordo de 8 y encima como la pantera roya entonces lo que os digo él ahora lo que va a hacer es enderezar el susurrador para que el 5-5 deje de ser una criatura pero la tierra se queda girada y no va a poder disponer de semana este turno es justo lo que ha hecho entonces si quiere volver a poner un 5-5 le va a suponer una hipoteca bastante grande bueno otra vez todo el turno prácticamente perdido y quizás no sé si bueno yo creo que está bien hecho yo creo que está bien hecho estaba diciendo que quizás podría no haber puesto el aturdimiento y ahora tendrá otra vez disponible el muro para volver a activarlo pero me veía bastante sobrado el caso es que decide no poner 5-5 y jugar el orbe detector de mentiras que bueno es una buena carta de manipulación de biblioteca yo creo que es un como podéis ver se ha equivocado porque quizás viendo que yo no tenía mano poner un 5-5 habría sido mejor salimos nosotros no sé qué partida es si es la quinta o es la sexta no sé cuántas cuántas partidas llevamos todavía eso sí vamos 4-0 5-0 no sé si vamos 4-0 5-0 hemos ganado todas eso sí y tenemos lo de antes tres bosques dos cartas verdes una carta verde blanca pero que podemos jugar teníamos una tenura de mesa no lo había visto estaba mirando en la mano y veía tres bosques en mano daba igual aunque hubiesen sido todo bosques yo creo que esta mano me la habría quedado igualmente porque tenía cartas verdes y además la carta con ponerse boca abajo la carta con disfrazarse nos clavan una duda razonable a nuestra jugada de coste 3 lo cual me deja un poco alucinado y pienso wow pienso no pasa nada porque tengo el tolsimir y digo wow la gabardina es la mejor carta en limitado de esta colección tenemos 5 de coste y no podemos matar esa cosa tampoco podemos matarla porque tiene rebatir la gabardina es la mejor carta de esta colección en limitado porque es todos los turnos te pone un 3-2 in bloqueable en mesa todos los turnos a ver si bloqueo ah no que voy a bloquear si es in bloqueable te pone un 3-2 in bloqueable como he dicho 5 segundos antes no podía bloquear aunque hubiese que querido es decir creo que tiene leí por la estadística en algún sitio tiene un 70% de winry la gabardina quien la juega gana el 70% de las partidas a ver si estamos en ese 30% pero va a estar prácticamente imposible o sea vamos a ver que es lo que ocurre que el rival lo tiene todo bastante fácil bastante a su favor pero bueno digo tenemos un trostani 3-2 vínculo vital el 5-5 arrolla obligando a bloquear alguna criatura del oponente si no me mata el trostani perdón si no me mata el tolsimir es que se parecen los nombres y son verdes blancos los dos bichos y son muy buenos si no me mata el tolsimir podría llegar a ganar esta partida pienso pero está muy complicado porque como os digo la gabardina es la mejor carta en limitado de esta colección la estaban comparando con como se llamaba la rata aquella había una una de las mejores cartas de la historia en formato limitado era una rata yo creo que del bloque de kamikawa original estamos hablando del año 2004 o 2005 que se multiplicaba vamos que todos los turnos ponía una rata nueva y al final era imposible parar eso vale nos sigue atacando bajamos a 11 de vida y digo si no me mata el tolsimir tenemos alguna opción por el vínculo vital pero no nos lo mata así que esto pinta pinta a regulinchi regulinchi podríamos decir vale tengo el mordisco para matar el 3-1 vuela más adelante y digo bueno con el justiciero jazda la cuartada perfecta y el mordisco puedo pegar 18 en un par de ataques a lo mejor es lo que pienso vamos a ver qué es lo que hago aquí porque no sé yo jugaría ahora mismo viéndolo el justiciero jazda le meto un contador más uno más uno al fantasma le pego de 8 y tengo para el siguiente turno un ataque que ya representa de no letal más el mordisco si él deja un único bloqueador por ejemplo y se lo mato ya está le pegamos 10 pegamos 4 y 5 9 y 3 12 tenemos daño letal en mesa tenemos letal on board así que podría ser que podría ser que ganásemos que tuviésemos alguna opción pero como digo lo de la gabardina es absurdo y creo que hay un draft que hice que tenía la gabardina y me fue bastante bien o sea todas las partidas que se le agabardina les ganaba en las que no salió la gabardina no por eso creo que no no hice 7 víctores en ese draft que tiene que salir claro la gabardina y tienes que tener un buen mazo y jugar bien muchas cosas que a veces uno no es capaz de conseguir vale el rival sigue atacando y digo esta es la mía me ha dejado a 5 pero tengo un remóbal uy y digo tengo la cuartada perfecta para proteger a mis criaturas entonces si él tiene un remóbal protejo mi criatura y gano le saca la endereza porque tiene algo tiene algún truco tiene algún remóbal nos mata al 5-5 digo vale pues no a ver si no tiene nada aún así tengo el mordisco justiciero para matar el 3-1 y tampoco moriría yo el siguiente turno y se rinde esta partida fue la más tensa de todas porque yo pensaba que perdía puede que esta fuese el 5-0 o el 6-0 no sé no sé si era el 5-0 o el 6-0 porque como he cortado todos los fragmentos no sé si esta es la última o la penúltima vale lo de siempre no sé qué manos más malas me están dando todo el rato triples llanuras triples bosques digo bueno triple llanura no sé si me la quedaría me la quedo saliendo yo es una mano muy regulera porque no puedo jugar más que una carta de la mano y luego rezar para robar o mana verde o para robar cartas con disfrazarse o cartas blancas básicamente aquí un repaso de a ver cuántas cartas blancas lleva el mazo muy pocas cuántas cartas con disfrazarse llevo algunas más pero da igual me robo un bosque encima juego mal y la suerte me sonríe pues vamos a ver si esta partida empieza muy bien tenemos turno 2 turno 3 tenemos curva turno 2 turno 3 para salir con una criatura 2-2 vuela y un 4-4 no es mal comienzo aquí puedo meter el trostani de cara y comerme a lo mejor un anticriaturas o puedo con el centinela de su mala darle volar al fantasma y atacar e ir metiendo presión poquito a poco y ver si el rival se gasta un anticriaturas o ver que se gasta en el centinela porque el centinela es muy bueno y quizás se gaste de tercer turno su inmovilización improvisada no si la inmovilización improvisada se llama si la inmovilización improvisada se la gasta en mi centinela de suma o algo por el estilo y el trostani entra después en el siguiente turno y además con el susurrador le vuelvo a dar volar al fantasma porque gana volar siempre que juegas criatura de coste no de fuerza 2 o menos el trostani tiene fuerza 4 así que bueno es un poco ese el razonamiento que sigo es que parece que tengo un mazo de construido de estándar doble centinela doble trostani doble tol simip luego alguna buena más como la novata el ferox la verdad es que el mazo es una locura seguramente uno de los mejores mazos de draft que he tenido nunca ha sido suerte que haya salido tan bueno el mazo y no suele salir caso del pacto roto una carta que yo en formato limitado ni lo intentaría es prácticamente imposible hacer funcionar eso este es un buen momento para ya meter el trostani porque luego el siguiente turno como veis ya juego el un asesino entre nosotros es un pedazo de 3x1 al final descarté toda la temática de tokens del mazo quizás tendría que haber atacado también con el centinela de su mala por si el rival no se atrevía a bloquear al centinela de su mala y hacía un daño más pero bueno como ya hemos hecho en algunas dos ocasiones esta carta es raruna pero no deja de ser un 3x1 y además es un encantamiento es un poco extraño no es un conjuro que es lo habitual que uno esperaría de un hechizo de este estilo y es un encantamiento con lo cual puedes generar alguna sinergia más puedes aprovechar de alguna otra manera pero no puedes sacrificarlo hasta que no estés atacando con alguna criatura bueno por poder puedes pero no harías nada tienes que esperar a ello como en estos sobres por cierto que os lo he comentado al principio del draft salen tantísimas raras es muy habitual encontrarte tierras dobles múltiples raras en cada mazo por eso el rival creo que ha jugado lleva 3 tierras dobles jugadas creo que la azul roja no es de las raras es de las comunes pero la blanca negra y la azul blanca si eran de la as aquí quinto turno podría haber jugado un asesino entre nosotros pero decido jugar la carta boca abajo nada más bueno por la tierra y por aprovechar la brilla del centinela supongo no me parece mala del todo y atacar con todo con su 1-4 que bloquea mi 1-3 si quiere y entonces no matamos nada pero bueno vamos a ver que decide hacer no decide hacer nada así que nada perfecto hemos hecho bien en atacar con el centinela de su mala que quizás tendría que haber bloqueado con su auditora tenemos 3 llanuras pues con eso tenemos ya otros 3 bosques y no he gastado la vigilancia ¿cuánto costaba la vigilancia? ¿un mana? o dos es que el trostani la única habilidad que la vigilancia está genial ¿vale? pero la habilidad buena es la de dañar 2 veces que sé que cuesta 3 la blanca por un mana blanco daba vigilancia y lo podría haber hecho y aquí nuestro querido rival nos roba el trostani de modo que él ahora como tiene mana blanco puede pagar la vigilancia y él dañar 2 veces que también costaba blanco pero bueno como estaba girada la criatura las criaturas se ganan tal como estén giradas pues giradas y tienen mareo ¿vale? eso también es importante no pueden activar sus habilidades no pueden atacar ese tipo de cosas aunque la hubiese enderezado aunque hubiese estado enderezada tiene mareo no puede atacar o bloquear no puede atacar perdón o activar sus habilidades que requieran ninguna habilidad vamos que requiera girarse no sé por qué estaba intentando girar manualmente no hacía falta lo hago esto para que gane volar el fantasma le voy a dar al trasgo la posibilidad de convertirse en 4-4 toque mortal ya para el siguiente turno atacar con ello ataco con el 3-3 y con el 2-4 porque él tiene solo dos bloqueadores y bueno tiene bloqueados fáciles ¿vale? o sea mis dos el 2-4 debería dejarlo pasar ¿no? perder su 2-2 solamente por eso le quedaban 6 vidas y aquí bueno pues yo creo que no hay prácticamente nada que pueda salvar al oponente ¿no? bueno 2-1 por su parte tiene toque mortal por cierto el Trostani lo gana con el asesinato se llama ¿no? la carta azul negra esa tan buena y encima reanima una criatura del cementerio con el reanimador blanco que no es una criatura que me apasione eso no es una carta que me apasione juego vamos otra carta boca abajo le damos la vuelta para el contador más uno más uno cuando ataque con todo lógicamente y con ese no con ese no atacamos nos esperamos porque el rival no sabe cuál de las tres criaturas que he puesto en mesa es la que voy a convertir en... le voy a meter tres contadores más uno más uno pero podemos hacerlo todo podemos jugarla dar la vuelta la carta boca abajo poner contador más uno más uno en la centinela los tres contadores más uno más uno sobre el trasgo creo que no ganamos la partida en este ataque porque aquí sobrevive el oponente y de hecho nos mata a la centinela con su Trostani uno uno toque mortal de hecho no pasa nada ¿no? pasa algo de daño si le pasan tres se queda con tres y no es que la partida se haya igualado pero ha salido y ha salido vivo de esta el oponente o sea que todavía podría empezar a remontar imagínate que tiene la ira de dios hay una ira de dios de coste 4 que es blanca y podría remontarnos a partir de ahí o jugar ahora yo qué sé hay algunos pinos que alucinas en esta colección entonces todavía te pueden remontar perfectamente nosotros tenemos el susurrador que va a poner el 5-5 ahora salvo que lo vemos algo mejor y el rival no sé si en algún momento ha pasado de dos o tres colores en mesa el caso del pacto roto ha estado muy lejos de poder llegar a darle la vuelta juega otro reanimador confidencia infiltrada otro token 2-2 y ha vuelto a llenar la mesa yo ahora ya no lo tengo tan fácil para pasar bueno tengo el 5-5 del susurrador evidentemente nos robamos un removal pero como lo que tiene en mesa son chinches es mejor poner un 5-5 y atacar y que ese 5-5 se lleve por delante alguna chinche de esas y me guardo la inmovilización me guardo la inmovilización para si juega alguna criatura realmente peligrosa realmente amenazante pues gastar la inmovilización en esa criatura y aquí simplemente es atacar con todo tienes 5 bloqueadores pero yo tengo 4 pinos más grandes mis 4 criaturas atacantes son más grandes que sus 5 bloqueadores puede hacer un intercambio con el inspector bloquear no es una criatura que aguante 3 pero todo lo demás va a morir de hecho bloquea a la que no debe bloquear con el 3-2 debería bloquear a la jardinera porque el guardia nocturno deja un token 2-2 entonces es me quedo igual prácticamente hace los bloqueos pertinentes vuelve a salir vivo de esta yo creo que bloquea incorrectamente al guardia podría haber bloqueado a la jardinera que no deja el token 2-2 y ahora con 3 de vida que le quedan ya no tiene buena pinta esto un perrito el que cuando se rinde y ganamos la partida no sé si esta será la séptima y última partida del draft o es la sexta quizás acabo de hacer un spoiler quizás he hecho un spoiler de lo que si es la sexta partida he hecho un spoiler de que hemos hecho 7-0 yo creo que ya a estas alturas del vídeo como veis el tiempo que queda y si queda otra partida más ya sabéis lo que ha pasado no, pero creo que aquí ya lo he dejado si 7-0 pues nada he tenido suerte sí, pues he tenido suerte me ha salido un draft absolutamente ridículo pero es que os lo quería mostrar porque creo que jamás había tenido tal cantidad de raras y de míticas en un mismo draft y ha sido realmente una cosa pues muy 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 absurda como habéis podido ver bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nada a ver si juego un draft de verdad en vivo y lo comento en vivo sobre la marcha y os lo subo lo haré seguramente en los próximos días espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego